La nube se ha convertido en la mejor manera de lograr la transformación digital de las empresas. El potencial que tiene la región latinoamericana para alcanzar una disrupción digital sin precedentes impulsó la colaboración estratégica de dos grandes de la tecnología, Tigo Business y Amazon Web Services. Esta colaboración llevará a las organizaciones en Centroamérica, Panamá y Colombia soluciones en la nube innovadoras de Amazon con los servicios administrados y profesionales de Tigo Business. Las empresas tendrán a su alcance la red de fibra óptica de más de 100.000 kilómetros de Tigo Business que conecta a 16 países desde Estados Unidos, Centroamérica, Colombia hasta Argentina y Chile. Con esta colaboración, Tigo Business ofrecerá distintas soluciones enfocadas en la recuperación ante desastres, backup, conectividad directa a la nube e infraestructura como servicio. Un equipo de ingenieros de Tigo Business con múltiples certificaciones brindará una asesoría en el diseño, migración e implementación de diversos proyectos en la nube hasta la gestión y operación del día a día. Así también, las soluciones en la nube tendrán el respaldo de 12 data centers de Tigo Business ubicados en la región que cumplen con estándares internacionales y certificaciones que garantizan la seguridad y continuidad de los negocios. Administrar la complejidad de la nube por sí solos quedó atrás. Hoy, esta colaboración estratégica de Tigo Business y Amazon Web Services revoluciona a toda la región centroamericana, Panamá y Colombia con una visión futurista de la nube. Tigo Business. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!